¡Eh! Medellín, eterna primavera Son tus mujeres rosas que adornan el jardín El valle de Aburrá Hay que ver para creer cuando el sol despunta el alba Y preñe en tus laderas la bella villantera con mágico arrebol Y refleja en los cachetes de una paisa los colores Robó sangre como flores que al arco le robó Y un carriera al hombro lleva, no descansas si es la briega El hombre que enalteció Doble raza por siempre distinguió ¡Eh! ¡Eh! María Fuenzo Medo Noctavio, pa' medallos Listo, estoy de Cali llamando, listo Y en Nueva York esperando, listo Cabina 8 marcando, listo Y al 0-1 fregando, listo Medellín, Medellín, Medellín Listo, Medellín, Medellín, Medellín Listo, yo no te puedo, no te puedo dejar Yo no te quiero, no te puedo olvidar Listo, con tu eterna primavera Listo, con tus mujeres tan bellas Listo, del jardín la flor primera Listo, de la montaña la reina pelada Listo, y yo en la playa paseando Listo, y en Cunina estoy pensando Listo, Ave María pa'l poderoso Listo, mi atlético nacional Listo, mi arepita tradicional Listo, que ningún plato pase faltar Listo Listo, mi amén, esta sí es la carreta 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 Listo, para Manrique en general Listo, Capo Valdés se va a alegrar Listo, pa' Villahermosa, pa' Guayabal Listo, todo el poblado quiere bailar Listo, que tu paniche le va a tocar Listo, Avelloto, Patabana Listo, barrio Etiopía, la Castellana Listo, Aranjuez y San Javier Listo, a la floresta me voy de fiesta Listo, pa' Indigano y pa' Itagüillo Listo, pa' Indigano y pa' Itagüillo